El único que sabía, evidentemente, que Cristina Kirchner no tenía ni ganas ni intenciones de ser candidata es su hijo y el diputado Máximo Kirchner. Acá una de las primeras reacciones, Leandro Santoro, cuando todos creían que hoy perdía prestigio, obviamente está hablando de Cristina, ganó estatura moral. Bueno, y viniendo de parte de Leandro Santoro. Leandro Santoro. Es un hombre de Alberto. Pero, de Alberto. Primer diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en la última elección y lo ponen a medir en el gobierno de la ciudad. Hoy está midiendo mejor que otros candidatos dentro del Frente de Todos de años anteriores. Digo, a no desdeñar, yo digo que gane la ciudad. Lo que quiero decir como candidato y un radical va por el peronismo. Corrida, Cristina, de la escena de los candidatos ahora. Hay que mirar quiénes son los nuevos referentes para esta superación que se viene el año que viene. Porque, en definitiva, lo que Cristina está diciendo es que si yo soy el problema, me corro ahora. ¿Cómo superamos la grieta? Bueno, y la estatura. Cuando habla de ganó estatura moral. Acá, digo, más allá de la retórica que usa Santoro, yo lo que quiero leer o ver son las primeras repercusiones de los dirigentes propios que promovieron todo este tiempo. Una suerte de esperanza blanca de que Cristina sea... Digo, a ver, estaban las distintas senadoras, los diputados nacionales... Los intendentes pidiendo que Cristina vaya, sabiendo que iba a perder, pero que les iba a garantizar triunfos en sus distritos. Yo puedo pedir que busquemos la foto de Cristina llegando a su casa una noche con la gorrita CFK 2023, porque de esto pasó hace menos de dos meses. Claro. Ojo con esto. Para entender también las decisiones. Y pasaron... A ver, dentro de lo que hay en el frente de todos, en las encuestas políticas, cuando lees las encuestas, hay tal disociación y divorcio. De todo, no voy a decir toda la sociedad porque absolutista o no, pero de un sector importante de la sociedad con la política. Claro, es el 30, el 30 y el 60 en el medio. Rolando, he visto encuestas que cuando preguntan si la elección fuera hoy, ¿a quién votaría? En el primer lugar está a nadie o no sé. Y después vienen Mauricio, Cristina, Larreta, Bullrich y los que quieras. En hoy, en la primera intención de voto, es el no sé, no quiero, estoy desencantado, no veo nadie que salga con la alternativa de sacar adelante al país. ¿Quién te diría que lo que está haciendo Cristina, en su manera, es un gesto antipolítica? Diciendo, un gesto antipolítica, diciendo, ¿sabes qué? Yo me corro a la política, no voy a tener más fueros, no voy a pertenecer más a la casta. Bueno, pero espera, tampoco Cristina te dijo, yo me voy de mi partido. Lo que te dijo es, me voy de candidata. No, no, pero... Yo no voy de candidata. Se supone que la casta se constituye a partir de los fueros que te permiten que si cometes un delito no vas preso. Esta es la principal crítica que hay a la clase política en términos de beneficio. Pero la foto, yo quiero, si está en el archivo el día de la foto, la foto es dos, tres días antes, creo que, del atentado contra su vida. Sí, sí, sé que la mostraron, pero digo, la foto tiene que ver con dos, tres días antes del atentado contra su vida. No hace mucho tiempo. ¿Vos te pensás que el atentado no la impactó? Claro. O sea, digo, vos no le podés creer a Cristina Kirchner en un montón de cosas. Y a ese nivel de violencia política que mostró el atentado, ella hubiera podido hacer campaña, hacer giras, hacer actos. Esperá, Andrés Larroque, es deber de todo argentino y peronista de buena fe encuadrarse con esta mujer. Bueno, y esta mujer implica el espacio político que representa. Cristina representa un liderazgo político, que es la militancia que la sigue, entiende que ella es la que tiene que definir los destinos de la política dentro del peronismo y del frente. Y saber que en el peronismo se crece siendo perseguido. Sí. El prestigio de un dirigente dentro del peronismo, está en la historia, se crece con las persecuciones. Ahora, si puede haber alguna especulación de un operativo clamor, lo veremos en los próximos días. Por lo pronto, Cristina Kirchner estaba al borde de las lágrimas diciendo, me quieren ver presa, voy a estar presa porque yo no voy a ser candidata y me retiro de la política en diciembre.